En el vídeo de hoy te voy a contar cuáles son los 5 canales que tienes que utilizar sí o sí para atraer clientes a tu gimnasio. Y cuando digo 5 canales, digo 5 canales digitales. Y como siempre te digo, el que más me gusta es el último. Así que espera al final del vídeo. Pero como siempre te digo, antes de nada, me presento. Mi nombre es Nacho Perelló, fundador y capitán de MPG Marketing para el Gimnasio, una empresa que se dedica a ayudar a gimnasios como el tuyo a captar más y más clientes utilizando estrategias de marketing digital. Y este, mi canal de YouTube, donde toda la semana subo un vídeo como este hablando sobre gestión, marketing y venta. Y ahora sí, capitán, vamos para el contenido de hoy. ¡Vamos para adentro! Bien, como te decía, en el vídeo de hoy te voy a contar cuáles son los 5 canales que tienes que utilizar sí o sí para atraer clientes a tu negocio. El primero de ellos, y lo sabes, es Instagram. Instagram es un canal donde cada vez tenemos más movimiento de clientes potenciales para poder atraer a tu gimnasio. Y siempre te digo que tienes que utilizarlo en dos perspectivas. Desde la parte orgánica, es decir, del contenido que tú subas de forma orgánica, diaria o semanalmente. Y por otro lado, el que utilices de parte de pago, en la parte de ads. Esta parte es de vital importancia para darle tráfico a tu perfil y que al final la gente acabe viendo la parte orgánica, pero también te conozca en la parte de pago. Si solo funcionas con parte orgánica, es difícil que llegue a clientes potenciales nuevos. Si no, muy probablemente te van a ver los que te ven, los de siempre. Pero si quieres atraer a otro tipo de clientes, tienes que utilizar lo que es el ad, lo que es las campañas en Instagram. Luego, por otro lado, para mí también es súper importante, y aunque parezca que está en decadencia, todo lo que es la parte de Facebook. Porque hay otro tipo de cliente que lo tenemos ahí, que lo tenemos en Facebook. No tenemos que dejar de trabajar en Facebook. Igualmente en las dos vertientes, en la parte orgánica y en la parte de pago. Me dicen los clientes, oye, pero ¿por qué utilizar Facebook en la parte de pago si cada vez hay menos gente? Una de las cosas buenas que tiene el marketing digital es que cuando tú haces la publicidad, puedes saber y discernir cuál de las dos son las que más están funcionando. Si está funcionando Facebook o está funcionando Instagram, y a partir de ahí derivar más inversión a una plataforma o más a otra, o directamente eliminar una de las plataformas porque veamos que no nos está dando un rédito interesante. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la tarjeta de Google, el Google Business Profile. Esta cada vez más es más importante. Y aquí igual nos vamos a ir a dos formas de poder hacer la publicidad. Una de forma orgánica, que muchas veces generamos la tarjeta de Google y nos olvidamos de ella, grave error. La tarjeta de Google hay que mantenerla siempre y hay que hacer un trabajo constante y perseverante para que al final Google acabe posicionándola. Evidentemente, la que más nos interesa o lo que más nos interesa dentro de la tarjeta de Google son las reseñas. Entonces, trabajar de forma proactiva para generar reseñas buenas dentro de nuestra plataforma de Google Business Profile. Y evidentemente, también se pueden hacer campañas de pago para que nuestra tarjeta de Google aparezca arriba. Lo que pasa es que aquí las campañas de pago no son en las redes sociales, sino que es a través de Google Ads. Entonces, aquí también podemos hacer un trabajo proactivo y de pago para hacer que nuestra tarjeta de Google salga bien posicionada y esté dentro de las funciones de búsqueda. Por otro lado, para mí, súper importante está YouTube. ¿Por qué YouTube? Principalmente porque YouTube es una plataforma que está dentro de Google y tiene intención de búsqueda. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el cliente potencial busca en Google, en mi caso, marketing para gimnasio, no solamente va a sacar todo lo que son las páginas web, sino que también va a sacar o a mostrar los vídeos. Pues lo mismo pasa en tu gimnasio. Si conseguimos hacer vídeos que sean virales, que la gente los vea, va a entrar dentro de las funciones de búsqueda de Google y esto nos va a permitir ser más visibles. Ya sé que la generación de contenido de vídeo es mucho más complejo, pero a día de hoy tenemos que trabajar. Y en YouTube no solamente es el contenido que creemos, es decir, la pieza de contenido de vídeo, sino también todas las etiquetas, los titulares, todo lo que va por detrás, que va a hacer que nos encuentren. Entonces, aquí podría estar hablando años de cómo tiene que ser la miniatura de un vídeo de YouTube, de cómo tiene que ser el titular, de cómo tienen que ser los hashtags, de cómo tienen que ser, digamos, las etiquetas que pongamos a cada uno de los vídeos. Esto da para hablar de mucho. Pero tienes que tener en cuenta que YouTube es una plataforma que tienes que utilizar también para tu gimnasio y para generar más tráfico. Y vuelvo a lo mismo. YouTube también podemos hacer que un vídeo se muestre más. En este caso, igual también es por Google Ads. Podremos hacer campañas para hacer que un vídeo se muestre a más gente. Entonces, bueno, esto también nos va a ayudar a estar más presentes. Y por último, el rey es WhatsApp. A día de hoy, WhatsApp ya ha abierto la API, nos permite hacer muchas cosas más. Nosotros, de hecho, tenemos un software que se llama Leadfit, que nos permite hacer envíos masivos a la base de datos de WhatsApp. Nos permite crear bots dentro de WhatsApp para que se hayan contestaciones de forma automatizada. Nos permite hacer muchísimas cosas que antes WhatsApp no lo permitían. Entonces, WhatsApp es el rey a día de hoy para llegar y captar clientes. Entonces, utiliza también WhatsApp de una forma profesional. Ojo, no desde un WhatsApp personal, sino desde un WhatsApp profesional y utilizando herramientas profesionales para poder conseguir llegar a más gente. Así que nada, capitán, ahí te dejo las cinco plataformas. Instagram, Facebook, YouTube, Google Business Profile y WhatsApp Business. Así que, capitán, si te ha gustado el contenido de hoy, dale a la campanita, suscríbete al canal y dale a la manita para arriba. ¡Chao!